Amigos de Referee, los saluda el Tata Azul desde Las Vegas, donde me tocó trabajar el día de hoy. Y yo muy feliz, junto con toda la banda celeste, festejando este primer triunfo. Tres goles por cero del Cruz Azul y cumpliendo con las tres fabulosas Gs. Ganando, gustando y goleando. Pueden decir lo que quieran perros, que si el árbitro... Ya sabemos lo que van a decir los detractores y los culeros. No pasa nada. Cruz Azul ganó 3-0. Bueno, anotan tres de las nuevas contrataciones. Rentería, Caraglio y Hernández. Corona prácticamente estuvo de vacaciones esta tarde. En fin, Cruz Azul, increíble. La afición, como siempre, la mejor de México, digan lo que digan. Llenando el Estadio Azteca, regresando a donde Cruz Azul tuvo grandes glorias y regresaremos a esas mismas. Así que, banda de referee, afición azul, podemos ilusionarnos, podemos estar contentos y tranquilos. Nuestra máquina va a caminar. ¡Ahí viene la máquina! ¡Adiós, amigos de referee!